El primer sencillo de los pioneros, esperando, esperando ser sabrado para todos ustedes con todo el cariño Y eso dice... Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré Te quise con el alma, te entregué Te entregué mi cariño, sin saber, que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño, lo di sin condiciones No sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así Si amarte más no pude, que hoy en pago me das tu traición Si eso quiere tu vida, otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido, no has dado el corazón Para qué sirve tu vida, si no sabes que es amor Para qué sirve tu vida, si no sabes que es amor No seré quien apague su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré tu cariño, sé que el destino me tratará mejor Cuando estés, cuando estés sola y triste por ahí Recorriendo caminos sin ti Recordarás a este hombre que te quiso, pero ya te olvidó La, 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 la Y de lo nuevo, nuevo, te amé Con la música de los pioneros, con todo el poder Por el sabor Dios me dio, Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy, recorriendo el camino sin ti Donde estés, donde estés ya no me importará Ya pasó, tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida, no me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí, ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado, la herida me ha sanado Y el puesto que dejaste partir, fue otra no ocupado Tú nunca me quisiste, no supiste ser fiel Ahora pagas tu culpa, pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu culpa, pide a Dios tu perdón No seré, que me acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, si mi destino me tratará mejor Cuando estés, cuando estés sola y triste por ahí Recorriendo caminos sin ti Recordarás a este hombre que te quiso, pero ya te olvidó Hoy creo que no te preocupes Y yo meints No seré más el tiempo No seré más el tiempo No seré más el tiempo Ok, quedó algo de lo nuevo, nuevo, de primer sencillo de los pioneros Para todos ustedes Eso ahorita, ahorita me lo dije para todos Ok, vamos a avanzar con más de nuestra música Muchas gracias por este aplauso Gracias.